Con 800 toneladas de apoyo humanitario, con maquinaria, con instrumentos, con medicinas, con médicos también que van a apoyar acá en la zona. Vamos a reforzar los almacenes de defensa civil que tenemos acá, de tal manera que estamos con todas las previsiones listas para poder atender si la emergencia aumentará un poco más. Gracias a Dios, ayer hemos estado monitoreando las 24 horas con todo el equipo de gabinete acá, defensa civil, las fuerzas armadas, en el sentido de la alerta, hemos llegado hasta alerta roja, pero gracias a Dios ahora estamos en amarilla, creo yo, que es una situación que va normalizando progresivamente. Esperemos que el tiempo mejore para que podamos seguir con las tareas de reconstrucción, pero si nuevamente se presenta la lluvia por este cambio climático, que es dislocado totalmente. O sea, la intensidad de estas lluvias acá en el sur, en las zonas andinas como Ayacucho, van acompañados de intervenciones diferentes, ¿no? Este, con vientos, granizadas en algunos sitios, acá con las inundaciones, pero todo el país está coordinando cada ministro en cada región, con las autoridades locales y regionales, para a través de ellos, ayudarles a cubrir todo aquello que se requiere y estamos preparados para eso, frente a todas las dificultades que tenemos, esta es la mayor prioridad, esperemos que el efecto no sea tanto como el niño pasado, Dios quiera que así sea, pero estamos preparados. Ayer ha sido una extraordinaria tarea de todos, ¿no? Este, de la población, de las autoridades locales que han intervenido también para la alerta en los puentes con parlantes, como lo ha hecho el alcalde, este, de Piura, pero todos participantes, y yo quiero destacar al equipo de gabinete que está todos los días trabajando, apoyando como un peón más en cada región, y el comportamiento de nuestras fuertes armadas, sin duda, es, este, destacable, loable, estamos muy orgullosos de eso, porque en cada rincón nos encontramos trabajando, y esta organización que tenemos a través de los barcos, a través de los carros anfibios, carros especiales que han llegado, instrumentos que han llegado, el apoyo que ha llegado, y vamos a ver cómo mejoramos para el futuro incluso, vamos a ver, todavía no estamos tocando esos puntos, pero queremos mejorar el puerto de acá, de Paita, ¿no? Para multiusos, con la intervención de la marina, y también para mejorar las condiciones para los pescadores de la zona, y también, obviamente, este, vamos a reforzar barcos como este, pero un poco más chicos, para que sean mucho más funcionales y muy, muy, muy rápidos. Estamos en vivo para Canal M, tenemos dos puntos, primero, si nos podría detallar hacia qué punto, cuáles son los puntos más críticos acá en la región pura, es más que todo cacerías que han quedado atrapados, por ahí, porque hay badenas que se han destruido, si nos podría precisar cuáles son los puntos donde va a ir la ayuda a los afectados, y, segundo, tenemos reportes de que hay taludes de puentes a lo largo del río Piura que están afectados, no puentes volómenes y puentes... El gobernador, por favor, el gobernador, aquí está el gobernador con nosotros, nosotros trabajamos a través del COE, el COE es presidido por el gobernador con la participación de las autoridades y demás sectores, que ellos establecen las prioridades, el plan estratégico de apoyo, así que puede darles los puntos centrales donde estamos empezando a trabajar. Sí, efectivamente lo que dice el Premier, justamente tenemos afectación de 38 distritos, de los 65 que cuenta Piura, dentro de ellos está Suyo, Tamborande, Malingas, bueno, Malingas que pertenece a Tamborande, y a Mango, tenemos zonas del Alto Piura, de la provincia de Ayabaca también, como es este Gililí, Sitches, Montero, Paimas, sí, por Huaycos, porque también ha sido bloqueado el tema de acceso a algunos pueblos, donde hay dificultades debido a las lluvias. También tenemos la zona de Morropón, Paltachaco, Pacaipampa, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es distribuir de manera equitativa y según la necesidad que presenten, también estamos agradecidos del gobierno central que nos está brindando el apoyo, y hoy pues tenemos la presencia del ministro que también está muy interesado en que esta situación no se haga. Y en referencia a la reconstrucción con cambios luego de lo sucedido por el fenómeno del año 2017, ¿a qué porcentaje se ha avanzado aquí en Piura, que fue una de las zonas más afectadas? Nosotros estamos avanzando bien, pero prefiero que se lo diga el actor directo Edgar Quispe hasta donde hemos avanzado, porque hemos escuchado informaciones, no creo de mala fe, sino de falta de información, de que no estamos avanzando. ¿Podrías explicarle, por favor, de manera concreta a las zonas? Muchas gracias. A ver, solamente en el 2018 para la región Piura hemos transferido más de 1.400 millones de soles para más de 1.000 intervenciones. Y para el 2019 tenemos un presupuesto de más de 2.000 millones de soles, de los cuales ya en enero del 2019 están en ejecución 700 millones de soles. ¿Podrías decir qué obras están ejecutando? Mira, tenemos, o sea, vamos a hablar, hablando concretamente de la cuenca del río Piura. En este caso en particular se ha hecho la limpieza y descolmatación, como mencioné, desde Salditral hasta la laguna La Niña. ¿Posite usted que eso ha ayudado? No, desde luego. Hemos hecho, digamos, los dos diques, el derecho y el izquierdo, se ha rehabilitado. Además se ha canalizado de la laguna Ramón hasta la laguna La Niña. Eso ha permitido tener mayor fluidez, digamos, en este caso de todo el caudal que tiene el río Piura. Pero en la misma cuenca hemos colocado el puente Veile en la independencia, este puente que ayer hemos cruzado. Pero además ahí se está haciendo el puente definitivo, que está en pleno proceso de construcción por este periodo, digamos, va a suspenderse. En Piura, en la ciudad de Piura, hemos hecho, digamos, todas las calles, todas las pistas y veredas. Nos queda Miraflores, nos queda Guardia Civil, nos queda Cayetano Heredia. Eso tenemos antes del primer semestre de este año. ¿Cuándo decima usted que la reconstrucción con cambios termine la subresión Piura? Porque este proyecto nació en el 2017, tanto el fenómeno del puño postero. ¿Cuándo Piura va a poder estar completamente apta para enfrentar estos fenómenos naturales que son recurrentes? Mira, para el tema del río Piura es importante señalar todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que acabo de describir, son soluciones de corto plazo. O sea, el hecho de hacer limpieza, descolmatación, eso es de corto plazo. La solución de largo plazo pasa por tener la solución integral, el proyecto integral. En este caso está a cargo del gobierno regional. El último trimestre de este año vamos a tener todos los estudios que nos va a permitir tener la solución definitiva. ¿Qué implica eso? ¿Con presupuesto de la reconstrucción? A cargo de la unidad ejecutora del gobierno regional. ¿Qué implica esto? Esto implica tener, en este caso, la forestación, reforestación en la parte alta. En la parte intermedia vamos a tener presas y represas que nos va a permitir controlar el movimiento del río, de tal manera que no estemos sujetos a este vaivén de la crecida del río, sino... ¿A qué porcentaje estamos en la construcción de cambios terminada en la zona de... Nosotros... ¿Cuánto falta para terminarlo? Mira, lo que nosotros, respondiendo a tu pregunta, es compromiso del gobierno terminar sí o sí la reconstrucción para el bicentenario, para el 2021. Todo el proceso de... Nosotros tenemos previsto para el 2019 llegar al 50%, digamos, de avance de la reconstrucción. ¿Cuánto falta para el 40%, estamos ahora actualmente hoy en el 40%, 45%, 30% o todo así? ¿Para... para... ¿Aca en Piura? ¿Aca en Piura? No, estamos cerca del 45%. Genero, y los puentes en las zonas afectadas, hemos visto incluso que personas arriesgan su vida por cruzar quebradas en Tamo Grande, en Malincas, en la quebrada San Francisco. ¿Cuándo podrían tener ellos un puente necesario justamente para estos puentes? Ahora, es importante también señalar, y aprovecho los medios, ¿no? Dentro de la reconstrucción está claramente establecido qué proyectos se desarrollan. Hay un plan integral de reconstrucción con cambios con nombre y apellido. O sea, claramente identificado. Si hay proyectos que no están identificados dentro del plan de la reconstrucción, eso se tiene que atender desde el Ejecutivo, desde el gobierno regional o desde los gobiernos locales. Por ejemplo, esta quebrada de San Francisco no es parte del plan integral de reconstrucción con cambios. Desde luego, ¿hay que trabajar desde el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte? Claro que sí. Lo de Malincas quiero anotar. A partir de la febril trabajo de nuestra ministra, que está apoderada de esta zona de región de Piura, con relación a la coordinación con el gabinete, con el Ejecutivo, se han conocido los detalles sobre estos riesgos en la quebrada de San Francisco. Claro, claro. Entonces, fruto de esa coordinación y en la cual yo mismo vine con ella, es que con las Fuerzas Armadas estamos trayendo los carros anfibios, bolquetes, cuatro carros anfibios, bolquetes, botes que nos permitan llegar a cierta normalidad en el cruce de esta quebrada de San Francisco. Mientras vamos avanzando paralelamente, es la solución definitiva del puente que se va a hacer, que va a tomar unos meses más. Esa es la tarea. O sea, atendemos la urgencia, urgencia, pero no descuidamos lo definitivo con el tema de la reconstrucción. Si me permite, Premier, el buque está llegando con víveres, hoy también ha llegado un foquer con víveres y medicamentos para estas zonas aisladas de Morropón, de Malingas y la sierra de Canchaque para poder con el gobernador la distribución conjuntamente con los prefectos, sobre todo agua y víveres, porque también el buque está trayendo cisternas de agua. Y con relación a lo que es la quebrada, vuelvo a hacer a la población de Piura. Evitemos cruzar las quebradas cuando hay crecimiento de río, porque es ahí donde prevalece la vida. Sin embargo, muchos pobladores se atraviesan a través de su mototaxi o del carro y por eso es que tenemos un fallecido. Premier, si me permite, hay voces que critican la ausencia del presidente Iscarra. Sabemos que está en Portugal y España firmando acuerdos bastante importantes, pero sin embargo hay voces que critican el hecho de que no esté acá cuando la gente lo necesita. Bueno, el presidente Iscarra está acá con nosotros. Nosotros, sí, sí, está. Nosotros somos el equipo que representa al presidente de la República. Nosotros nunca perdemos el comando. Ustedes ven la cantidad de ministros que estamos acá y en todos los lugares. En estos momentos están en Cusco, están en Ayacucho, están en Lambayeque. En estos momentos la propia vicepresidenta ha encargado con el ministro de Educación. Imagínense que igual le reportan, igual le hablan por teléfono. Todos los días y a cada rato. El presidente se da tiempo para llamarnos cada hora para decirnos cómo está el río, ha bajado, ha subido, quiénes están en tal sitio, qué estamos haciendo. Así que su presencia está acá con nosotros de todas maneras y él con toda seguridad, apenas llegue, va a hacer un nuevo recorrido de supervisión para ver cómo estamos andando en este proceso. Pero lo que quiero destacar es, el día de ayer ha sido sumamente importante porque fue la alarma de que podríamos llegar encima de los 2.000 con la creciente. Y el equipo de trabajo acá con las autoridades, con las Fuerzas Armadas, dio una muestra de que sí estamos preparados porque hemos logrado neutralizar los riesgos que hay. Hoy día también dio ese peorano porque ha bajado la presión de los crecimientos y estamos entrando casi a la normalidad. ¿Qué es lo que queremos para seguir con la gran tarea de reconstrucción? Que pase lo que pase el 21, nosotros vamos a entregar totalmente terminado todo el proceso. No solamente la inversión que tenemos que hacer acá, sino todo aquello que a través de las autoridades y con los sectores tenemos adicionalmente que invertir. Esto ha sido una prueba de fuego, digamos, porque las próximas lluvias, en las próximas semanas se van a registrar más lluvias en la región, acá en Piura, sobre todo en el mes de marzo. ¿Qué faltaría mejorar para tener una respuesta más rápida, sobre todo en la parte baja? Más organización con la población, más interrelación entre las autoridades locales, las Fuerzas Armadas, que está en un papel extraordinario, la población, los comités cívicos en cada sitio. Yo venía hablando con el presidente, el gobernador regional, con el alcalde también. Y hay ganas, hay entusiasmo y eso es importante para que podamos afinar los niveles de organización. Si nos organizamos bien, los impactos que pueda darnos la naturaleza van a ser mucho menores que lo que nos ha pasado en el periodo anterior.